No, no hay nada desde el Ministerio Público, sigue en investigación preliminar, sigo esperando que se manifieste el fiscal que está llevando mi caso. Hasta el momento también ya se ha archivado la denuncia que habíamos puesto contra la vicegobernadora por peculado, por usar la camioneta del gobierno regional. La fiscal superior ya la archivó definitivamente. Pero en el caso de tu agresor, ¿sigue en investigación en el Ministerio Público? Sigue en investigación, él sigue libre, sigue agrediendo a otras mujeres. Como vieron, el 28 de febrero tuvo otra denuncia por violencia contra otra chica y aparte hace unas semanas lo detuvieron manejando borracho. Es un peligro común. ¿Qué pedirías a las autoridades considerando estos antecedentes de esta persona? Que no sean de la vista gorda, que aceleren el proceso, porque yo lo único que busco es justicia, nada más. ¿Por qué estás aquí? Para pedir justicia, precisamente. Quiero pedir justicia y, bueno, también el 11 de mayo va a haber un plantón desde todas las organizaciones de mujeres del Cusco para reclamar por los procesos que se están llevando. Gracias. Gracias.